¡Suscríbete al canal! Obviamente antes de finalizar el video que te pareció este video, también recuerda dejar tu bonito like ya que me apoya bastante, de verdad te agradecería muchísimo que dejaras tu pedazo de like ya que es solo un click y de verdad me apoya muchísimo. También que se suscriban al canal para no perderte ningún nuevo video y si quieren chicos ya por extra porque de verdad algunas veces sirve y algunas veces no, activar la campanita de notificaciones para disquecer el primero en verlo. Aunque ya saben que a veces no notifica y bueno al final de cuentas pues no, no sirve para nada pero en fin chicos también me apoyarían bastante si activan la campanita. Así que una vez hecho todo esto vamos ahora sí chicos a comenzar con este video. Bien chicos aquí les estaré contando solamente dos teorías que tengo hasta el momento. Recuerden que hoy es 16 de enero, puede pasar muchísimas cosas, también podemos tener la sneak peek, un adelanto o absolutamente nada. Pero también les quiero decir que pasa si no pasa alguna cosa y también la información que tenemos hasta el momento. La primera chicos es que Robtop nos prepara algo. ¿Y saben por qué? Porque yo desde hace muchísimos videos les he dicho que Robtop ya no está en Discord. O sea hagan de cuenta que si tú intentas buscar a Robtop si te aparece actualmente porque anteriormente ya ni siquiera te apareció su usuario. Pero si tú pones actualmente por Discord Robtop Games si te va a aparecer su usuario. Sin embargo ya no se van a aparecer los mensajes de la información que nos había compartido antes. Ni mucho menos un comentario reciente. O sea básicamente no hay comentarios en su usuario. Quiere decir que posiblemente nos esté preparando algo y por eso es que ya activó su usuario. Porque nos tiene algo preparado. Esto chicos lo podemos no sé pensar porque pues antes no estaba su usuario y actualmente ya dejó mostrar su usuario. Posiblemente nos comente algo el 16 de enero o solamente pues no sé qué estará pensando o estará haciendo. Y por otro lado chicos tenemos la segunda teoría que es el proyecto secreto que ya había nombrado anteriormente en anteriores videos. Y es el proyecto secreto que tiene Vibrini si recuerdan hizo un tweet que básicamente decía que quería hacer un proyecto ambicioso y que costaba muchísimo. Y era dedicado a Geometry Dash y que si había más personas no sé de diseñadores algo así algo así parecido. Pues que lo contactaran para así poder colaborar con él. Esto chicos también podría ser algo como para mejorar la actualización. Porque es un proyecto que es ambicioso y quiere decir que hay muchísimas cosas de más. Yo creo que va a ser un proyecto más grande que lo que se hizo de Geometry Dash Awards. Entonces hay que estar muy atentos en eso chicos porque si no tenemos absolutamente nada. Posiblemente es porque estén haciendo este gran proyecto secreto que tiene Vibrini. Así que una vez dicho todo esto es un video bastante corto chicos. Recuerden que también es un video en la mañana. Espero también subirles el día de hoy más videos no tan solo de información. También compartirles un texture pack y si puedo chicos hacer un directo. Recuerden que lo más importante de este video es su opinión así que me gustaría que lo dejaras en la parte de aquí abajo. Y también tú qué opinas de qué podríamos no sé ver el día de hoy. De hecho muchos suscriptores me estuvieron comentando su opinión en esto. Y bueno espero que también pues sea verdad lo que sean sus teorías. Así que cuando habéis hecho todo esto nos veremos próximamente con un nuevo video. Muchísimas gracias por ver este video y adiós chicos. Chau.